¡Javo! ¡Despierta, despierta, Javo! ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿What? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué estás moreno? ¿Eh? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me he quemado! ¡Me he quemado por dormir ahí! ¡Me he quemado! ¿Para qué duermes ahí? ¿No pasa por no poner techos? Es que no me ha dado el presupuesto, ¿vale? En Ragnarok quedan muy caros los marcos. Vale, vale, vale. ¿Por qué me despiertas? Bueno, porque quedan simplemente 12 horas para llegar a nuestro destino. ¿12 horas? ¿12 horas? 12 horas llegamos. ¿Cómo voy a dormir? ¡No! ¡Pero! ¡Despierta! ¿Qué quieres? ¿Ves eso de allí? ¡Hemos llegado, Javo! ¡Hemos llegado, hemos llegado! ¡Hemos llegado a la isla! Vale, pues entonces si quieres sigue descansando y te aviso cuando lleguemos, ¿vale? Vale, vale. Voy a dormir. Adiós. Pero tápate porque al final vas a llegar carbonizado. Que no, casi estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Vale, vale. Ahora me da sombrita la vela. Vale, voy a seguir navegando, ¿vale? Te aviso cualquier cosa. Vale. ¡Javo, despierta ahora sí, despierta! Joder, ¿qué? ¿Qué? ¡Despierta! ¡Mira! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado a Lord! ¡No, no, no! ¡Que no! ¡Que me hagan valores! ¡Ven aquí, que te mueres! ¡Corre, corre, corre! ¡No, por favor! ¡Ya estoy arriba, ya estoy arriba! Vale. Ahí es la moción. Allí te acuerdas lo que nos dijeron? Jack Sparrow nos dijo que había oro aquí. Sí, 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 sí. Hay que buscarlo. En Ragnarok. En Ragnarok conocimos a Jack Sparrow y dijo, ahí hay oro. Venidnos a la isla. El norte de estos sombreros. Ya aquí estamos. Vale. Así que, gente, solamente tenemos que llegar allí. Y seguramente que en ese orbe gigante tenemos un montón de oro. Sí. Es rojo. Eso es buena señal, vale. Yo te espero aquí sentado. Vamos, let's go. Ha llegado el momento de... Atracar, atracar. Atracar, gente. ¡Veo a alguien, veo a alguien! ¡Veo a una persona! ¡Hay personas! ¡A la derecha! ¡Hay una persona a la derecha! ¡Hay una persona! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, nos está saludando! ¡Me saluda! ¡Vamos! ¡Me saluda! ¡Vamos con ella! ¡Hola! ¡Uy, qué terror! ¡Pero bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eh? ¿Tú por qué tienes los ojos rojos? ¿Qué le pasa? ¿Hola? ¿Estás muy sangriento, no? ¿Hola? Yo creo que está de resaca. ¡Opa! ¡Opa! ¡Que me ha pegado! ¡Que me ha pegado, pero bueno! ¡Tú! ¿Qué le pasa este? ¡Que no le pegues a mi opa! ¡Mátalo, mátalo! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¿Qué viene? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa a mí que me pegas? Que vengo al son de paz desgraciado. ¡Ey, que me ha dejado algo! ¿Qué es esto? ¡Perlas! ¡Perlas! ¡Mira, mira! ¡Roba, roba, roba! ¡Empesamos bien el saqueo! ¡Empesamos bien el saqueo, eh! ¡Bien, bien! ¡Ey, otra persona! ¡No, no, no! ¡Este está igual! ¡Este está igual! ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta gente? ¡Vaya apretos en la zona! ¡Vaya como, ¿no? ¡Por Dios! ¡Muy bien! ¿Qué le pasa a la gente de aquí? ¿Por qué están agresivos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, 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 vamos directamente a por el oro. ¡Tú! ¡Me dejes! ¡Es una maldita la isla, gente! Al fin no mintió. Creo que está en efecto. ¿Se escucha la avioneta? ¿Qué es eso? ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Pero what! En mi época, en el Agnarok no había nada de esto, eh. ¿Qué es esto, gente? ¡Hay una avioneta! ¿Por qué hay un avión ahí? ¿Por qué hay una avioneta? Está ahí arriba. ¡Un suministro, Iago! ¡Un suministro! ¡Está tirando! ¡Vamos! ¡Vamos a por él! ¡Ah, otra persona, otra persona! ¿Qué? Yo creo que no son personas, eh. Yo creo que no son personas. ¿Qué tienes tú? ¡Ah, un brazo! ¿Cómo que un brazo? Me da un brazo. Vale. ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Piseo! ¡Ah, me robó! ¡Carne! ¡Más de chocolate! ¡Más de chocolate! ¡Ven a mí! ¡Hay un suministro! ¡Vamos, vamos! ¡Hay más personas así! ¿Qué hay aquí? ¡Es ser de Kay! ¿Qué dices? ¡No tengo ninguna Kay! ¡Eh! ¡Diego, ¿qué es esto? ¡Diego! ¡Vienen muchos! ¡Diego, esta isla está maldita! ¡Diego, esta isla está maldita! ¡Déjame! ¡Vale! ¡Mata, mata, eh! ¡Déjame! ¡Está maldita esta isla! ¡Déjame! ¡Diego, vamos a morir! ¡No! ¡Sobrevive! ¡Aguanta! ¡Vale! ¡Un gordo! ¡Un gordo! ¡Cuidado! ¡Ese parece que tiene mucha vida! ¡Sí, sí! ¡Van a romper el suministro, man! ¡Mete, mete! ¡Mete, tú metes! ¡Mete! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Lo ha roto! ¡No! ¡En otro suministro! ¡Ya me ha matado todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos al orbe! ¡Vámonos al orbe! ¡Corre! 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 ¡Tío, tío, tío! ¡Espérate! 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 ¡Maldito! ¡Espérate! ¡Déjame en paz! ¡Me le he comido en el viaje! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos llegando! ¡Aquí está el oro! ¡Veo algo en medio, eh! ¡Veo algo! ¡Veo algo! ¡Pero no veo oro! ¡Yo no veo oro, gente! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Cuidado que no va a ser un cofre trampa como en Minecraft que explota! ¡Yo! ¡Yo lo cogeré! ¡No te acerques! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Yo te pidejo! ¡No, no, no! ¡No ha pasado nada! ¡Eh! ¡Muere! ¡Hay armas! ¿Cómo que hay armas? ¿De qué estilo? Yo suelo usar arcos ¡Hay armas grandes! ¡Grandes! ¡A ver! ¡Hay uno con tu nombre! ¿Cómo? ¿Por qué hay uno con tu nombre? Voy a coger yo todo el día Creo que ya que Starro me ha guardado esto para mí ¡Dios! ¡Una pistola! ¡Un cuchillo! Otro catalejo, vaya Es humilde ¿Eh? ¡Uh! A ver ¿Y esto? ¿Cómo es equiparnos, gente? ¡Snipazo! Ha llegado el momento De la verdad Se acabaron las tonterías Aquí ya no podrán con nosotros Esta hilda está maldita Y llena de zombies Me da exactamente igual ¿Qué hago? Uy, ese cuchillito que tiene Pero bueno ¡El carambito! ¡Oh, Marionic! ¡Nitano boa! ¡Marionic! ¡Ayúdame! Vale Ya está, ya está ¡Nitano boa! Ya está ¡Madre mía! A ver Esta no se hubiese venido bien En la otra isla, ¿eh? ¡Oye, otro! ¡Ah! ¡Muchichos de que yo dropa! ¡Muere! Tú te ayudas tú solo ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Que me muero! ¡Que en el agua no se puede disparar! ¡Por Dios! ¡Uy, que viene! ¡Que vienen dos! ¡Yaú! ¡Cuidado! ¡Me quedo sin balas! ¡Yaú! ¡Se muere, se muere! ¡Me ha roto la armadura! ¡Me ha roto la armadura! ¿Qué te ha roto? ¿Qué te ha roto? Eh, las manos ¡Me ha roto las manos! ¡Qué vienen, qué vienen! ¡Hemos hecho mucho ruido! ¡Hemos hecho mucho ruido! ¡Es verdad, es verdad! ¡Están viniendo, están viniendo! ¡Vámonos al bosque! ¡Lejos aún! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Trodon! ¡No, esto está... ¡Yago! ¡Me va a matar! ¡Yago, me voy a morir! ¡Yago! ¡Yago, tienes que... ¡Yago, tienes que matar! ¡Voy, voy, voy! ¡Vente el agua! ¡Ah! ¡Tengo uno conmigo! ¡Yago, Yago! ¡Me voy a matar! ¡Hay que matarlos! ¡Yago, hay que... ¡Yago, que me muero! ¡Yago, que me muero! ¡Yago, patalón! ¡Voy, voy! ¡No, me ha dormido! ¡Me ha dormido! ¡Qué madre mía, tú! ¡Qué liado! ¡No! ¡Que no paran de dormido! ¡No, no! ¡Estoy muerto! ¿Te mueres, Yago? ¿Qué? ¡A mí no me dejan tanta vida! ¡Pero no me dejan despertarme! ¡Dios, esparro! ¡Qué liada! ¡Que perdemos todo, tío! Hay que ir al lore verde Por recuperar nuestras cosas Podemos aparecer aquí y recuperar nuestras cosas ¡No! ¡Un trodón! ¡Me ha hecho un hijo! ¡Un trodón! ¡Ay, zombies ahora! ¡No! ¡Qué gente, zombies! ¡Eh, estos zombies están muchísimos! ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Vale, chao ¡Muerto! Acabo de morir ¡Salsa! ¡Que no puedo! ¡Caldita piraña! Vale, estamos cerca, estamos cerca Hay trodones ¡Corre, corre, corre! ¡Písale, písale, písale! Todo muy rápido los trodones ¡Písale, tú písale! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Vale, esto suena segura Aquí solo hay títanos ¡Vamos así poco más! Nada, solo Vale, vale, estamos llegando Estamos llegando Por aquí, por aquí es ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, aquí hay otra mesa ¡Aquí hay otra mesa! ¡Oh! ¡Agarra, hay oro! ¡No! ¡Hay una nota! Tienes que ir al orro azul Y seguir las instrucciones ¡Mucha suerte! Y nos ponen una armadura ¡Vamos, vamos, vamos! Nos ponen una armadura Para el frío Vale, pero dos, ¿no? Aquí hay otra carpeta Con tu nombre Este tío sabe, este tío sabe Vale, Yago, acércate Yo te cubro Vamos, Yago, vamos Tranquilos Vale, no te hacen nada Tú tranquilo Vale, ven aquí tranquilo Bueno Hemos recuperado todo Hemos vuelto a la normalidad De vuelta a la misión ¿De acuerdo? A ver si nos queda algo Que puedo usar A ver qué nos queda Este pantalón lo puedo usar Y ya está ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Pega, pega, pega! ¡Tiro, pega, tiro, pega, tiro! ¡Pega, que me muero, me muero! Voy, voy Que tenía yo uno detrás mío ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene más! ¡Viene más! Vale, es importante Que tú no mueras Sobre todo Tú no mueras Empezamos a tener frío, ¿eh? Capitán Vamos, ¿eh? Ponder el francotirador Para aquí Y cuidado Que aquí hay muchos lobos Y eso sí que es un peligro Los lobos no pueden matar Porque van en manada Cuando pillo una manada De cuatro Estamos muertos Por aquí, capital Estoy arriba ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué susto, tío! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Man! Espera arriba, capital ¡Qué susto, tío! ¡Por Dios! ¡Me ha tirado súper lejos! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Qué susto, tío! ¡Por Dios! Grito de hombre Grito de hombre ¡Han visto! ¡Estoy vivo! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos, eh! ¡Vámonos! Lo he pasado bastante mal Hasta llegar hasta aquí ¡Eh! ¡Hemos llegado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hemos llegado! ¡Loco! ¿Y esto? ¡Una jeepeta! ¡Madre mía! ¡Una jeepeta! Ya que Sparrow tenía razón ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Almadura! ¡Almadura! ¡Y arma! Agarra las curas y iros con el todoterreno a los ITVs Ahí hay una lancha motora para escapar ¡Tiremos el antídoto! ¡Agarra el antídoto! ¡Agarra el antídoto! ¡A lo mejor eso vale mucho! ¡A lo mejor vale mucho oro! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Por qué suena a ese coche? Vale, vale Estamos bien, ¿no? Sí, sí Estamos bien Vale ¿Quieres que conduzca yo o conduces tú? Conduce tú Vamos a ello No sé si sobreviviremos a esta caída, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuck! ¡Madre mía! ¡Está controlao! ¡Dios mío! ¡Eeeh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Ya como me voy a morir al final! ¡Se ha quedado así! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Tiene el lobos! ¡Yoy zombi! ¡Dispara, dispara! ¡Me está mordiendo el culo! ¡No lo veo! ¡Para! ¡Tengo uno aquí! ¡Tengo uno aquí! ¡Ah! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya está, ya está! ¡No, hay que sacar el coche de aquí! ¡Hay que sacarlo ya! ¡No, no, no me deja! ¡Oh, no! ¡Está bugueadísimo! ¡Está bugue... ¡Está bugueado aquí! ¡Estoy matando a la alfa! ¡Empuja, empuja al coche! ¡No se puede hacer flip o algo! ¡Oh, ahora no! ¡Está bugueado! ¡Ahí está! ¡Volvemos andando! Creo que puedo subir al coche y me la juego ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, me he pasado como 4 kilómetros! Vale, vale, creo que puedo sacarlo, ¿eh? Si subimos ahí y pasamos a otro lado, lo sacamos ¡Bien! ¡Dale flip ahí! ¡Creo que puedes! ¡No me sale nada para darle flip! ¡No, me deja subir un asiento del pasajero! ¡No, está bugueado, gente! Bueno, bugueado Creo que nos lo hemos cargado Sí Creo que el coche nos lo hemos cargado Quitarse de ser zombie y que nos pague 10.000 de oro ¿Qué te parece? ¿Solo? 20.000 por cada uno ¿Solo? 100.000 de oro aquí no quiera ser zombie más Me parece buen negocio, ¿eh? Perfecto Ahora entiendo ya que es parro No nos mintió Solo que es muy listo Eso es que la quería para él Claro A lo mejor es un zombie ya Los quería usar Corre para allá y tírate al agua Allí, metírate ahí ¡Vale, tírate! ¡Dale! Cuidado que está muy frío, ¿eh? Sube, 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 sube ¡Aaah! A que me cae la cabeza Vale, vale ¿Puedes subir? Sí ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Vienen zombies! ¡Vienen zombies! ¡Mátalos, mátalos! Que no os voy a dar la cura Que se la meto ya que es parro por 10.000 Son científicos zombies Vale ¿Esto quieren que nos vayamos? ¡Vamos! Che, que es porro que tiene todo plenero No llega, no llega ¡Vámonos, vámonos, pistale! ¡Vámonos! No way No No me lo puedo creer Hemos conseguido Hemos conseguido salir Hemos dejado la isla de zombies Hemos conseguido salir Con el oro Bueno, con el oro no Con algo que vale mucho oro Buen trabajo, Iago Buen trabajo Vale, yo creo que aquí ya Podemos estar a salvo Hemos conseguido, eh Nos llamaban tontos Y los peores piratas de la historia Misión cumplida Pero mírano Ahora llegaremos con estas armas Y atracaremos El maldito Ragnarol ¿Qué te parece? No podrán con nosotros Atraca a Ragnarol ¡Vamos! ¡Let's go! Vamos, amigo Vámonos a Ragnarol ¡Hala, Ragnarol! ¡Hala, Ragnarol! Vámonos a Ragnarol ¡Hala, Ragnarol! Gracias por ver el video.